Presenta Mientras tanto la jueza Gisela Reynoso afirma que es inocente de las acusaciones en su contra Trata de desligar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en su contra pero no lo logra Hoy podría conocer su futuro legal, se le señala de enriquecimiento ilícito Mientras tanto la ex intendente de aduanas Claudia Méndez ha recibido asistencia médica Y se resguarda su seguridad en la cárcel de Santa Teresa Organizaciones que velan por los derechos de las recluidas desmienten declaraciones que allí estaba en peligro la vida de la ex vicepresidenta Valdetti Auditoría realizada por Cantaloría General de Cuentas a la administración de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti Revelan anomalías en compras de seguros para vehículos que estaban fuera de circulación por poseer fallas mecánicas Se investiga a los responsables Hablaremos del asesinato del líder comunitario Rigoberto Lima tras haber denunciado el ecocidio en el río La Pasión en Sayaxé Petén genera manifestaciones pacíficas exigiendo que se esclarezca la muerte y pronto Lo que sucede en el mundo máximo representante de la iglesia católica ofrecerá este día su discurso histórico frente al Congreso de Estados Unidos Mientras tanto solicita a los obispos que abran sus puertas a los migrantes latinoamericanos La noticia importante de Latinoamérica, gobierno colombiano y las fuerzas armadas revolucionarias logran importantes acuerdos de cara a la búsqueda de la paz Después de décadas de intentarlo Temo importante que se hablará en contexto, qué opinan los analistas de este proceso de paz en Colombia Y en la plana de los deportes vamos a hacer un repaso del torneo de apertura en su sexta fecha Los rojos vencieron a Xuchi Y en el plano internacional la liga BBVA El Real Madrid es el nuevo líder y el Barcelona fue goleado David Bisbal emitió un comunicado con el que se desliga de cualquier relación con prostitutas argentinas con las que lo involucraron Y John Lennon no descansa en paz, subastarán el registro de sus castigos escolares No se olvida de dónde se viene Es como un nieve Es tierra que te dio crecer No se olvida de dónde se viene Se lleva en el alma Se defiende con el corazón Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana Por supuesto con la información a esta hora del día Como estamos viendo, 24 de septiembre Gotas sobre los cristales de las ventanas de nuestras oficinas Indican que todavía está lloviendo Por favor, con precaución Porque ha estado lloviendo buena parte de la noche Y lo estamos invitando a empezar con calma y con tranquilidad esta jornada Ya estaremos repasando la información climática Y lo que están haciendo las fuertes lluvias en diferentes partes de Guatemala Mientras tanto, nuestra ciudad capital Así amanece asfalto húmedo Baches también con agua Que pueden provocar un poco de dificultad A la hora de conducirse por distintos puntos y calles Así que tómelo en cuenta Ya estaremos también haciendo enlaces desde puntos distintos de nuestra ciudad capital Para ver cómo amanece en nuestro país Bueno, han pasado ya 49 minutos de las 5 de la mañana Y nosotros felices de poder comenzar este programa junto a todos ustedes Gracias por acompañarnos Y preparados para empezar este recorrido informativo de todos los días A la gente que está en Guatemala Más allá de las fronteras Buen día, esto es BLM Noticias Anissa, buen día, ¿cómo amanecimos? Buenos días, Ricardo ¿Qué tal esta mañana? Muy bien, contenta Muy bien, qué guapa el día de hoy, ¿eh? Muchas gracias, igualmente Igual, igual que ustedes, chicas Qué placer despertarme con esta vista tan linda ¿Qué vista, cómo le va? Muy bien, feliz jueves Despertando contentos y con un poco de frío esta mañana Un poquito de frío, Lorraine, ¿cómo estamos? Buen día Buenos días, Ricardo Buenos días, chicas Sí, así es Ya tenemos mucha información que compartir con ustedes Especialmente el clima Y cómo se estarán llevando las temperaturas para el día de hoy Bueno, vamos a empezar entonces con este repaso De lo que está ocurriendo con las temperaturas Lorraine, si es tan amable Nos cuenta, por favor Así es, chicos Temperatura actual 17 grados Con sensación térmica de 15 grados Tenemos toda la información acerca de una onda del este Que está entrando al territorio nacional Y cómo se estará llevando a cabo en toda la jornada En el resto de la jornada vamos a colocar en pantalla también La información con respecto a la temperatura máxima y mínima Para el día de hoy Se esperan temperaturas máximas de 22 grados Mínimas de 17 como la que estamos teniendo en estos momentos Una humedad del 83% Esta mañana estaremos con tormentas eléctricas Seguido de cielos principalmente nublados durante la tarde Con tormentas eléctricas probables durante la tarde y tarde noche La temperatura alta tendrá los máximos de 22 grados centígrados Y los vientos del norte soplarán entre 10 y 15 kilómetros por hora Probabilidades de lluvia para el 100% Lo puede observar desde muy temprano en la mañana 100% en la noche continuará la lluvia Y una temperatura mínima como le mencionábamos De 17 grados centígrados Las precipitaciones se mantendrán en un nivel de 6 milímetros Para que usted lo tome en cuenta Está amaneciendo a las 5 con 51 minutos Y estará anocheciendo a las 5 horas con 56 minutos Para que también lo tenga en consideración Prepare su paraguas y va a salir el día de hoy A trabajar o a realizar algunos mandaditos Porque sí, estará lloviendo por el resto de la jornada Y también para los próximos 4 días Esperan temperaturas similares Más adelante estaremos dándole la información aquí en VLM Noticias Nosotros comenzamos rápidamente con las noticias de Prensa Libre Que ya está en nuestra mesa de trabajo Acá la tenemos y la compartimos con todos ustedes en casita Prensa Libre presenta Diversos sectores piden rebaja significativa Aumentan críticas a presupuesto 2016 Proyecto es uno de los más deficitarios de la historia Y la noticia del mundo, gobierno colombiano y guerrilla Están a un paso de la paz Que nos muestra la fotografía central Cita con la justicia Las juezas Giselle Reynoso y Marta Sierra de Stalin Acudieron a la Torre de Tribunales A su audiencia de primera declaración En Viva la Mañana tenemos la cobertura de esta noticia Temen guerra de pandilleros Chimaltenango vive horas de angustia Por extorsionistas En el plano internacional también Papa y Obama unen sus voces por migrantes Y Real Madrid se apodera del liderato Mientras tanto en el interior de prensa Ya nos encontramos la información Analicemos cómo está Guatemala Crece rechazo a presupuesto 2016 Tras hallar fallas Cada vez son malos sectores y voces En contra del proyecto del presupuesto Del próximo año No sólo por el monto considerado Desproporcionado De 72 mil 430 millones de quetzales Sino por otras fallas Y problemas vinculados con desfinanciamiento Mala distribución Y también corrupción Una noticia más para esta mañana Difícil camino del presupuesto Y además cambian fuerza en el legislativo Dice otra de las noticias Es que prevén reducción de bancadas Líder y patriota La recomposición de bancadas Se marcaría mucho más después de la segunda vuelta Ahí vemos cómo está la situación Al 14 de enero del 2012 Cómo estaba al 5 de septiembre del 2015 Y cómo está a esta fecha La última gráfica que usted tiene La que está más abajo en su pantalla Es como queda conformado el Congreso Fíjense ustedes La fuerza patriota que había en el año 2012 De 57 se reduce a 33 De 33 a 31 Y parece que la situación Podría seguir generando Pues como vemos Un encuentro bastante importante De congresistas que se vayan a otras bancadas Una noticia más que ponemos en su pantalla Y ahí la tenemos Dos equipos en contienda Los expertos que están asesorando A Jimmy Morales y a Sanda Torres Por el FSN Nación Vemos a Sherry Lucrecia Ordóñez Castro Ingeniera civil graduada de la USAC José Ramón Lamortiz Trabaja aspectos financieros y económicos Emanuel Snyder Aguado Él trabaja en área de economía También Rodrigo Colmenores Y José Carlos Castañeda En el lado de UNE Menemos a Carlos Menocal Ana de Méndez Julio Melgar Peña José Miguel Leiva René de León Escribano Y Jorge Zamaio Prado Entre otros nombres Son profesionales que están elaborando Las estrategias y planes de gobierno Recuerde que por supuesto También analizamos todos los días A través de redes sociales Esta participación muy activa Que usted tiene en nuestro programa Lanzamos la pregunta del día Y cómo usted puede utilizar los hashtags Para hacernos llegar su respuesta ¿Qué opina de los casos penales Que se están llevando a cabo Contra juezas señaladas De actos de corrupción? Como siempre y todas las mañanas Utilizamos BLM Noticias Pero hoy específicamente Estaremos identificando Sus respuestas con el hashtag CasoJuezas Bueno, ahí tenemos parte De lo que ha ocurrido En las últimas horas Y de la información Que se está manejando En relación a estos casos Pues deja en prisión preventiva A Sierra La funcionaria enfrentará A la justicia Por posibles vínculos Con el denominado Bufete de la impunidad Y Reynoso Señalada de lavado Ministerio Público Le imputa cuatro delitos Funcionaria dice Que un amigo Le prestó dinero Para pagar su casa Esto dice la información Pues ahí tenemos Parte de las noticias Que queremos compartir Con ustedes En un ratito Nada más Porque es parte De esta participación Interactiva Que buscamos Cada mañana Gracias por acompañarnos Iniciamos con las noticias Por lo menos dos meses Pasan en la cárcel de Matamoros La jueza Marta Sierra de Stalin Luego de que el juez Que escuchó sus argumentos Y los de los abogados creyentes Decidieran ligarla a proceso Por existir indicios En la comisión de los delitos De prevaricato Y cohecho pasivo A Sierra de Stalin Se le acusa De efectuar Supuestas negociaciones Fuera de los tribunales Con abogados Del conocido caso Bufete de la impunidad Quienes realizaban sobornos A cambio de resoluciones A su favor La juzgadora Demeritó el actuar De su colega Que emitió la resolución Esto decía Un día agitado En el organismo judicial Tras la resolución Del juez Undécimo de instancia penal José Eduardo Cojulum Deligara proceso penal A la juzgadora Marta Josefina Sierra de Stalin Titular del juzgado octavo Según el juez contralor Su resolución Es por existir indicios En la comisión De los delitos De cohecho Y prevaricato Según la fiscalía La jueza Sierra Otorgó medida sustitutiva A seis implicados En la línea Luego de supuestas negociaciones Fuera de los tribunales Eso fue Lo que desencadenó Una resolución A la medida Y que los entes Investigadores La señalen De tener un acuerdo De tener un acuerdo previo Con los detenidos Para la administradora De justicia La resolución Es catalogada Como ilógica Y absurda Ya que atenta Contra la independencia Judicial Y está dictando Y está dictando Una resolución Tan contradictoria En cuanto a las medidas Sustitutivas ¿Cómo va a ser eso Que me señala Y me otorga Medidas sustitutivas Por un delito En donde me fija 200 mil quetzales De caución económica Y en el otro delito Me deniega Las medidas sustitutivas Entonces Yo pago Los 200 mil quetzales Pero siempre Yo me quedo Detenida Es una resolución Completamente Ilógica Contradictoria Y falta De fundamento Legal El penalista Francisco García Gudiel Presentó el recurso De reposición Y solicitó Al juez Contralor El arraigo Y medida sustitutiva Para la jueza Sierra Término Que rechazó El juez Cojulum Francisco García Gudiel Laboró junto A la jueza Sierra Como oficial En el juzgado Octavo De instancia Penal La operadora De justicia Presumía Dejar la institución Judicial Después de 36 años De impartir justicia Este año Lo había tomado Yo para Analizar Y todas Esas circunstancias De acostumbrarme A la idea De irme De esta institución A la que yo quiero Y respeto mucho A la institución Porque los que hacen mal El mal funcionamiento De esta institución Que uno llega A apreciar A querer tanto Son los personajes Que pasan Dentro De él La actuación De cada personaje Y dependiendo De la forma En que lo hagan Es el que va A causar Historia De aquí En adelante La jueza Agregó Que no se arrepiente Del fallo emitido A los involucrados En la línea Porque afirmó Actuar de manera Correcta Y garante En la aplicación De las leyes Con objetividad Ahora El Ministerio Público Cuenta con 60 días Para continuar La investigación A la jueza Marta Josefina Sierra Que debe seguir En prisión preventiva Que voy a dar Medida sustitutiva Por un delito Y por el otro Voy a decretar Prisión provisional Creo que ni Cantinflas Hace eso en sus películas Y mientras tanto Este día Podría definirse La situación jurídica De la otra jueza Gisela Reynoso Trujillo Que por otro caso Está sindicada Por el Ministerio Público De delitos De lavado de dinero Enriquecimiento ilícito Y también incumplimiento De deberes Así como obstaculización A la acción penal Esto por el supuesto Incremento injustificado De sus bienes Será hasta este día Que se conozca La suerte De esta otra juzgadora En el desarrollo De la audiencia De primera declaración De la jueza cuarta De instancia penal Gisela Reynoso Trujillo Sindicada de incrementar Sus bienes Que sobrepasan Su poder adquisitivo El Ministerio Público Y la CICIC Solicitaron al juez Que dicte El auto de procesamiento Formal Y sea enviada A prisión preventiva La Fiscalía presenta